para dirigir esta conferencia de prensa, acompañado también del viceministro. Gracias, amigos de la prensa, que nuevamente también nos ayudan a informar a toda la población salvadoreña que está pendiente de la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa. Queremos hacer notar el agradecimiento a los diputados, a los 78 diputados que votaron a favor del presente decreto para que las alcaldías puedan hacer uso de hasta un 50% del monto que les adeudamos con el pago de FODES de los meses anteriores, que lo puedan hacer uso de ese 50% con un formato de libre disponibilidad, lo que amplía también las opciones o el margen de maniobra que tienen las alcaldías para poder cubrir sus necesidades o sus obligaciones o elaborar nuevos proyectos, inclusive para aquellos que tengan la posibilidad de que su nivel de liquidez les permita elaborar nuevos proyectos de inversión, pues también desde ese 50% se pueden utilizar para realizar ese tipo de desembolsos. Yo he escuchado algunas intervenciones en específico de la fracción legislativa del FMLS que de verdad no sé cómo tienen la vergüenza a veces de poder expresarse de esa manera. Han dicho que lo que se está haciendo es en contra de la ley FODES porque no se han vaciado los criterios. Es que no estamos modificando la ley FODES en este momento. Es un decreto especial para transferir el porcentaje de la deuda. Esa deuda ya está registrada en los estados financieros del Estado salvadoreño y es una deuda para las alcaldías. Yo jamás dije que no iba a pagar el FODES. Dijimos que íbamos a pagar el FODES cuando la caja fiscal lo resistiera. ¿Cuándo es ese momento? ¿O cuándo es el momento en que más ingresos tiene el fisco salvadoreño? Después del 30 de abril, que es cuando todos pagan su declaración de impuesto sobre la renta. ¿Qué es lo que ellos... Se hizo el uso electoral de esos temas. No, no entiendo por qué el tema del FODES debe de mezclarse con el tema electoral. Yo escuché al alcalde Mason de San Salvador, por ejemplo, decir que había fraude electoral porque no se les transfería el FODES. Eso lo único que hacía era que confirmaba la tesis de que se iba a usar para campañas electorales el desembolso del FODES y pues también nos confirmaba que hicimos muy bien también al retenerlo para que esto no fuera desviado para otros usos. Si es que fuera el caso, que fuera un fraude electoral como ellos aducían. ¿Y por qué digo que me da, digamos, o me sorprende el nivel de fachatez con lo que algunos diputados del FMLN hablan? Porque recientemente se ha capturado una banda de delincuentes que presuntamente se encargaban de tener un sistema de saqueo público del FODES donde se encuentra el exalcalde de Zacatecoluca, el señor... ... por mucho tiempo por el FMLN y que también fue miembro de la comisión política del FMLN. Y entonces ellos dicen que ese fondo les hizo falta durante el periodo de elecciones o durante el periodo... Claro que les hizo falta... Si es que era para desviarse por ese... ... que había establecido el exalcalde Iresi. También se capturó... ... también se capturó... ... a un exdiputado que hasta recientemente era asesor aquí en la Asamblea Legislativa, el señor Denis Córdoba. Y no pueden decir ellos que no lo conocen. Tenía el cargo de asesor técnico. Entonces, y me imagino que se sentaba con Anabel, por lo menos se sentaba. Anabel Belloso que viene de la legislatura anterior. O no sé si ahora ya no lo conocen. El exdiputado Jaime Valdés, si no mal recuerdo su nombre, pero es de apellido Valdés. El señor es un exdiputado de Sonsonate que está en Bartolinas en este momento. Por procesos de corrupción y por tener un entramado de corrupción con el FODES. ¿Cómo se atreven a decir que no pagaron salarios porque no había pagos para el FODES? El FODES no dice la ley FODES que es para pagar salarios. Las alcaldías tienen ingresos propios. A mí me tocó, también como administrador de una caja, en este caso, en ellos es la caja municipal, para mí es la caja fiscal, a mí me tocó ir a perseguir la evasión fiscal. A mí me tocó ir a priorizar gastos. ¿Y ellos por qué no priorizaron? Porque algunos consejos municipales incluso se recetaron con los muy pocos fondos que tenían en sus alcaldías, aprovecharon para recetarse los salarios de alcaldes y regidores salientes y a los empleados los dejaron sin salario. Porque esa es la triste realidad que se ha vivido en los municipios. No es culpa del Ejecutivo y jamás ha sido culpa del Ejecutivo. Creo que si hay algo que tomamos una muy buena decisión desde el Ministerio de Hacienda fue priorizar el gasto e inyectarle fondos a todos los servicios de salud que debía dar el Ejecutivo en vez de darle a una banda o una presunta banda de corrupción como la que supuestamente dirigía el exalcalde Iresi y que involucra a dos exdiputados, todos miembros del FMLN. También hay un exalcalde también, si no mal recuerdo, de San Rafael Obracuelo, que fue capturado por este mismo delito y por estar participando presuntamente en este tipo de delito. Así que creo que el FMLN es el que menos moral tiene para hablar sobre este tema. Nosotros hemos sido responsables. Yo dije siempre que es una situación que lamentaba, pero que también en mi calidad de administrador tenía que priorizar el gasto y resoluciones como la 1-2017 de la Sala de lo Constitucional también me mandatan de que es una de mis obligaciones una adecuada priorización. No afectar los derechos que son más fundamentales que otros. Por ejemplo, todos tenemos derecho al ocio, pero evidentemente ese derecho al ocio es menos fundamental que el derecho a la vida o el derecho a la vivienda. Entonces hay derechos que tienen una prelación mayor en la legislación salvadoreña y esos fueron los que nosotros tuvimos que salvaguardar como administradores de la Caja Fiscal. Así que nos vamos contentos por los diputados que votaron a favor, pero nos vamos sorprendidos también con la desfachatez que algunos se atreven a hablar o criticar a las acciones que tuvimos que realizar durante la mayor emergencia económica y la mayor emergencia sanitaria de la historia reciente. Así que, bueno, con mucho gusto respondemos preguntas de la prensa y como dije, mañana vamos a trasladar 153 millones, con lo cual quedarían pendientes de pago solo el 50% de los meses de marzo y abril de lo que se habilitó en el día de hoy. Es decir que, aunque la ley me da seis meses, vamos a cumplirlo en el menor tiempo posible para que también las alcaldías y la economía local se vean dinamizadas. Bien, iniciamos la ronda de preguntas. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Buenas tardes, Ministro. A comentarles, estamos en vivo para Radio El Salvador para que nos explique un poco sobre la valoración que hace de esta aprobación de la reorientación de 153 millones de dólares destinados a las municipalidades de donde provienen estos fondos y para qué pueden hacer uso de las municipalidades de estos fondos mientras se espera que la reforma, la ley que va a reducir considerablemente los ingresos que tienen las alcaldías, pero que va a priorizar la ejecución de obras en las comunidades. Sí, es un poco más de los 156 millones los que debemos de trasladar en total. Nos quedarían pendientes alrededor de... Son 36 millones por cada mes lo que nosotros transferimos líquidos a las alcaldías. Entonces nos quedarían alrededor de 72 millones pendientes de transferir. En los próximos días vamos a hacer un primer desembolso de 153 en este momento. Hay que aclarar que ninguno de los créditos de las alcaldías están retrasados, como se ha dicho en el plenario, eso es mentira. Nosotros pagamos a todas las instituciones financieras, excepción hecha que tal vez algún alcalde haya hecho un préstamo ilegal, ¿verdad? Y que no haya pasado por el Ministerio de Hacienda. En esos casos, en el Ministerio de Hacienda y el ISDEM, que es por donde debe pasar, en esos casos evidentemente nosotros al no estar enterados de esos créditos ilegales, pues no los hemos pagado. Pero aquellos que han sido contratados de manera legal con la banca salvavareña, todos están al día. Así que vamos a hacer este primer desembolso en los próximos días el siguiente. Y en lo sucesivo, pues, ya cuando tengamos totalmente terminada la nueva ley FODES, la presentaremos a la Asamblea Legislativa, se compartirá con los alcaldes. Mientras eso sucede, los alcaldes tendrán este fondo que voy a transferir del 50% de la deuda de 11 meses con una libre disponibilidad, es decir, pueden pagar deudas, pueden ejecutar nuevos proyectos, pueden pagar servicios públicos municipales como energía eléctrica, relleno sanitario, en algunos casos, o pueden pagar los salarios también de sus empleados. Ahora sí se habilita para eso. Y deben ser los alcaldes los que deben de realizar esa priorización de qué necesito pagar o qué necesito llenar en este momento. Aprovecho también para hacer un llamado a todos los alcaldes del país. Por favor, señores alcaldes, revisen las cuentas por cobrar que han quedado en sus alcaldías. Hemos tenido muchos rumores, yo no quiero decir que esto sea cierto, pero hemos tenido muchos rumores de que hay muchos alcaldes que aprovecharon para incluir deudas ficticias en los registros contables de las alcaldías, emitiendo facturas que no eran reales y que luego se contabilizaron como cuentas por pagar en los estados financieros de las alcaldías. Yo quiero también aclarar, es un rumor, pero es responsabilidad de los alcaldes de que todas las obligaciones que se paguen estén fielmente documentadas, documentadas, que haya sido un servicio que es necesario para la municipalidad o un suministro u obra que es necesario para la municipalidad y que se haya contratado siguiendo todos los mecanismos de contratación, ya sea en este caso la ley, la CAP u otros convenios que le apliquen. Así que hago ese llamado para todos los alcaldes del país que revisen bien lo que van a pagar, porque si hay algo que no se puede permitir nuevamente es que el FODES sea usado para otros fines y no para cubrir las necesidades del pueblo salvadoreño.